Saludos, saludos mis amigos pescadores del corazón Estamos aquí en otra aventura más De pesca, ya lo saben Estoy aquí en el muro de Tavera Estoy esperando un suscriptor de ahí que viene de Santo Domingo A pescar, a compartir conmigo hoy Ya lo saben A ver como nos va hoy A ver si agarramos Unos cuantos peces ahí Para que ahí se pueda llevar también para allá Nada, pues ya ustedes saben Manténse ahí, gracias por seguir apoyándome Y siguen ahí Cuento con su apoyo Comenten, denle like Comparten el link con sus amigos Y activen la campanita Que les llegue la notificación de Provide Ya lo saben Les muestro el amigo cuando llegue ahora Es un tramallero ahí sacando el tramayo Es que amaneció el tramayo ahí Está bien alta la presa Ya lo saben Aquí está el amigo ya que llegó Y vino a acompañarme aquí a la pesca hoy Ya te sabe, suscríbase Y denle like Ya lo saben Vamos a caminar un buen poco ahora Para llegar al puerto Dale para adentro, para allá Dejamos el vehículo aquí Porque ya nada más llegar hasta aquí Y vamos a dar hasta el final por ahí Yo ando en mi motocito Ya lo saben Manténse ahí Bueno, ya estamos aquí Aquí está Preparé mi puertecito Ahí le hice uno al amigo Luis Ahí Ahí tiene Dile like y comente Vamos a sacar Pila de pesca hoy Ya lo saben Ahí tiene tres nalos ya tirados Ahora yo voy a poner los palitos míos Y prepararme Para tirar los míos Y nada Manténganse ahí Y denle like Y sigan apoyando el canal ahí Ya lo saben Está bien alta la presa Entre los montes Altísima está Miren que bonita se ve la loma Ahora Porque ha estado lloviendo Se ven verdecitas Bueno, ya ahí tengo tres nalos tirados Vamos a operar A ver la piscada después Allá está Kevin Que también nos acompaña hoy Saludos, saludos A todos los amigos Del pescador de corazón Un saludo cordial para todos Manténganse ahí Viendo el video completo Con Dios por delante Esto va a ser bueno Denle me gusta De que empiece a verlo Coméntenlo y compártanlo Para que la familia crezca Ya lo saben Ya lo saben Manténganse ahí Que vamos a ver Esperar la pica ahora Ya le echamos la comida Esperar el que pellega ahora Y comienza a picar Ya lo saben Manténganse ahí Vamos a ver Aquí tengo la primera pica Vamos a ver que dice A ver si Dice Si coge aceite ya Dale para allá Aquí viene Si no la suelta Si no la suelta Y más que buena Porque esa es la primera Y tengamos rato ahí Que no se mueven Ya lo saben Manténganse ahí Manténganse ahí Aquí hay otra pica Después de tres horas Por ahí una aquí Como ve Si no la suelta Y no la suelta No es la otra No es que la trae Para acá No es que la trae Para acá No es que la suelta Y la suelta así que ya estamos dan un jalón y la suelta y aquí hay otra picadita no las está a la calle es un bocet o no la mamá es ella misma yo creo que va a enseñar y me dice un machito colorado está como bailecito así pero tiene la gigantica rosadita y ya lo saben después de tres horas tres horas manténganse ahí y el avión que sigan ahí y sigan picando ya lo saben vamos a ver que otra pica y viene y ahí está otra más ya lo saben, manténganse ahí aquí salió otra, parece que ya se están activando a comer ya lo saben, manténganse ahí estate quieta, voy a por la fritanga ahorita con el amigo ahí al lado ¿y cómo le ha ido ahí? ay, santísimo otra picaíta, vamos a ver mi gente a ver si es buena esta a ver no la suelta porque ya están ñoña hoy te jajan que hay esta nubecita ahí jajaja vamos allá jala, jala no vas a tumbar los palitos esta ola bueno, te voy a jalar yo entonces si no quieres jalar venga, aquí viene si, pues vaca pequeña una pequeñita ahí para fritanga ya lo saben manténganse ahí vean que ola, vean pasó un yaiquí ahí en una habana, en un botecito ya ustedes saben es una ola aquí que por encima la ola del maiz manténganse ahí una buena picaíta que hay aquí aquí viene pero ya como que suben al aire arriba otra buena ahí ya lo saben manténganse ahí aunque casi ya no vamos que está ahí nos cayó dos aguaceros ya aquí ya lo saben manténganse ahí bueno gente aquí está la gran pesca de nosotros esa fue la pesca mía ya lo saben nos vamos a despedir aquí vean como que está todo agua por donde quiera vean y aquí está el amigo Luigi ¿cómo le fue Luigi? súper bien una chiquita ya ustedes se agarró vean la pesca estaba hoy porque es que tiene demasiada agua la pesca cuando la pesca está así el pesce para jaito no come mucho no que está lleno de Yeivo allá está Kevin lo vamos a dejar aquí Kevin se va a quedar de amanecida allá un botecito allá veanlo allá ahí nada pues será hasta el próximo ya ustedes saben no dejen de dar su like su comentario y activen la campanita y el que no se ha suscrito suscríbes será hasta el próximo el próximo